Día de gozo y alegría ¿Verdad que sí yo sé? El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Nos sentimos, nos sentimos, es un Cristo vivo Nos sentimos, nos sentimos, es un Cristo vivo Él nos da en la tumba, Él resucitó Él nos da en la tumba y Él resucitó El que tenga gozo que cante, el que tenga gozo que salte Mueve tus manos, dime quién vive, Cristo El que tenga gozo que cante, el que tenga gozo que salte Mueve tus manos, dime quién vive, Cristo Cristo vive, Cristo vive El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Lo sentimos, lo sentimos, es un Cristo vivo Lo sentimos, lo sentimos, es un Cristo vivo Él nos da en la tumba, Él resucitó Él nos da en la tumba y Él resucitó El que tenga gozo que cante, el que tenga gozo que salte Mueve tus manos, dime quién vive, Cristo El que tenga gozo que cante, el que tenga gozo que salte Mueve tus manos, dime quién vive, Cristo Cristo vive Cristo vive Mueve tus manos, dime quién vive eres Gracias por ver el video